¿A qué se refiere? Venimos después de plantar los 15 rosales en memoria de las 15 regiones más afectadas por la violencia política y el terrorismo. En ese sentido estamos aquí también con las representantes de Abis Fahib, que son representantes de las Fuerzas Armadas y Fuerzas Policiales. Igual nuestra condición es familiares de víctimas. En ese sentido estamos todas juntas, hemos plantado los rosales. Después de esto, en el marco de la conmemoración del noveno aniversario, venimos aquí a la Plaza Mayor para que podamos ser visibilizados en principio. Y en segundo lugar, seguir exigiendo, ya sea esto difundiendo de boca a boca, la modificatoria del Decreto Supremo 051, que es una modificatoria lesiva que no repara el daño causado. Después de 32 años de lucha permanente creemos que esto no es justo. En ese sentido es que estamos acá las organizaciones de 15 regiones. ¿En qué sentido debería modificarse este decreto, señora? Este decreto supremo debe modificarse respetando los acuerdos arribados con la SEMAN en base a las 10 UITs. Monto que más o menos asciende a 36 mil soles, que serviría como reparación económica individual para cada una de las víctimas. Yo creo que esto, si bien es cierto, no nos va a devolver la vida de nuestros seres queridos, ni todo el oro del mundo. Sin embargo, nos va a permitir por lo menos ejercer nuestro derecho de ciudadanía, de devolvernos de una u otra forma, de compensarnos lo perdido. Si bien es cierto, no vamos a recuperar todo, pero por lo menos en parte. Necesitamos también ser parte de ciudadanos y ciudadanas peruanas. Necesitamos tener capacidad de poder desarrollarnos, de poder ejercer con capacidad y eficiencia todo lo que nos proyectamos, toda vez que durante la violencia política nuestro proyecto de vida fue acabado, destruido. Es decir, producto de ello tenemos a nuestros hijos sin haber culminado sus estudios. Tenemos problemas de atención en salud. No tenemos quien nos atienda en el Ministerio de Salud. No hay reparación prácticamente en salud. Si bien es cierto, existe en papeles, pero no se da en hechos concretos. En hechos concretos seguimos mendigando reparación en salud en la puerta de los hospitales. Tenemos mucha gente que está muriendo antes de haber alcanzado justicia y reparación. Eso es lo que nos moviliza esta mañana y eso es lo que nos va a movilizar durante todo el día y en la lucha permanente de los familiares. Gracias. Pero no se amontone, no se amontone, no se amontone, no se amontone. Háganme un cobrante. ¿Dónde está? No sé nada de Sandra, no responde, amiga. Sandra la he llamado hasta acá de acá. Le pedí, por favor, que no se desconectara, que me respondiera. No, pero igual, mira, nos hacen venir y no sabemos hablar. Pero luego ella se incomoda, dice que no la convojamos. La verdad es que yo cada vez que la necesito no la ubico a Sandra. Es un problema de mí. Por eso ya le dije que nos delegue dos, tres personas con quienes podemos comunicarnos. Esa es lo más importante a mí, es lo más importante. La causa es un problema. No, no, no. Ahí van a salir muy bien. Cuídense. Gracias por ver el video.